Una fuerte fuga de gas natural se originó en una toma domiciliaria al ser fracturada por una retroexcavadora que al hacer trabajos para la colocación de tubería provocó la fuga. Elementos de la Policía Auxiliar de la Alcaldía de Álvaro Obregón acordonaron la calle de José María Teresa y Bóquer en la colonia Tlacopaxan Ángel para la llegada de los servicios de emergencia. Bomberos del módulo 1 de la estación Álvaro Obregón acudieron para tratar de contener la fuga. Personal de la empresa encargada del abastecimiento del combustible también arribaron para el trabajo coordinado con los bomberos. En 30 minutos la fuga fue controlada. Personal de FENOSA, la empresa encargada del suministro de gas natural se quedó para realizar la reparación. Elementos de la Secretaría General Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México tomaron conocimiento de la emergencia. Los trabajos de excavación se suspendieron de manera parcial hasta ser reparada la tubería en su totalidad.